A pesar del esfuerzo enorme que hace la Policía Nacional, de la escasez de recursos, contando solo con la convicción moral de los hombres y las mujeres que son parte de la Policía Nacional, se ha logrado llegar a este nivel que vivimos en Nicaragua y nosotros los ciudadanos tenemos una responsabilidad enorme para que eso continúe siendo así. Es necesario también que cada uno de nosotros que estamos aquí, como personas honradas, seamos colaboradores con la Policía para derrocar el crimen, para derrocar las drogas, para salir adelante, para ayudar a los jóvenes, para ayudar a esta sociedad. Agradezco mucho el trabajo que desarrolla la Policía Nacional aquí en Las Sabanas, porque como ustedes vieron, gracias a ellos, a todos los que han estado en nuestro municipio, han visto ustedes que los delitos son pocos. expresaron los pobladores de Cusmapa y Las Sabanas del Departamento de Madrid, reconociendo en medio de todas las dificultades, el trabajo permanente que realizan los hombres y mujeres de azul celeste, en bien de la seguridad de las familias nicaragüenses. De igual manera, en los municipios de Santa María y Macualizo, la población manifestó su compromiso concreto de apoyo a la Policía para contrarrestar los expendios de licor que afectan de manera especial a los jóvenes. Que haya más atención en los expendios de licor, porque no se sabe si se le está vendiendo a menores de edad o alguien, ¿verdad?, está induciendo, porque se ve bastante, o no sé si solo yo he visto eso, que hay bastantes menores ingiriendo licor en el municipio. Para nosotros como autoridades civiles, me preocupa, ¿verdad?, la apertura de esa carretera que se hizo en el territorio hondureño. Esto, ¿verdad?, porque así como se puede ir la droga, así puede venir. Lo mismo con los delincuentes. Por lo menos en Ococona tenemos un terreno para una garita de la policía y eso ha sido una gestión que hemos venido haciendo y haciendo desde hace mucho tiempo. La comisionada general Zavala, quien participó en las asambleas de reflexión en estos municipios, escuchó las preocupaciones de las comunidades. Nuestra defatura va a disponer, más bien va a implementar un curso de manera inmediata para policías voluntarios, que sabemos que han trabajado mucho tiempo con nosotros, que son compañeros capacitados, que son compañeros que han hecho un buen trabajo y estamos seleccionando de los mejores policías voluntarios para que vayan a pasar una capacitación a la Academia de la Policía, Walter Mendoza. Con estas jornadas de reflexión, se fortalece el modelo preventivo, proactivo comunitario que impulsa la Policía Nacional, en aras de seguir garantizando mayores niveles de seguridad a las familias nicaragüenses.